Desde la Universidad de Valencia se están desarrollando, se están impulsando las herramientas a través de las cuales el estudiantado, los titulados y las tituladas están incrementando su empleabilidad y una de estas herramientas precisamente son los foros de empleo y emprendimiento. Este es el ejemplo del gran compromiso de la Universidad de Valencia, pero sobre todo del Centro de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y Sport, sobre la empleabilidad de los estudiantados. Es un punto de encuentro entre la Universidad y las empresas donde los estudiantes, donde los egresados y las egresadas van a tener oportunidad de contactar con los diferentes agentes relacionados con el empleo de calidad. Yo creo que la creación de este foro es importante por un poco la mezcla entre lo privado y lo público. Creo que al final hay que darle a todo el alumnado de la Universidad de Valencia una explicación y sobre todo a qué se van a enfrentar a un futuro. Darle herramientas a l'alumnado de la universidad para que afronte su inserción en el mundo laboral. Es la primera de que se hace el fórum, que se desenvolupará en dos grans blocs. Un bloc en el hall, donde estarán los estantes de las empresas y los alumnos podrán aproparse para charlar con ellas y ver qué están demandando, quins perfiles, quines cosas más específicas. Y por una otra banda, en una aula se desarrollan las charlas y las conferencias que, normalmente egresados, comenten y expliquen las seues experiencias.